¿Qué onda familia Animalzyme? Yo soy Verito y en este video les enseñaré a hacer una correa para perros super fácil, recomendada para perritos de talla chica o cachorritos. Los materiales son 1.5 metros de piola del color que desees, cola de rata para decorarla, hilo y aguja, una bándola para correa, la puedes encontrar en las mercerías y alambre y pinzas, lo que nos ayudará a tener mayor seguridad en esta correa, además de tijeras. Bien, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es tomar un extremo de la cuerda y la vamos a doblar. Asegúrate que sea el tamaño incorrecto para tu mano, ya que aquí haremos la agarradera. Lo primero que vamos a hacer es dar una o dos puntaditas para unir los dos extremos de nuestra piola. Entre más gruesa sea tu piola, te costará un poquito más de trabajo introducir la aguja. Sin embargo, hacer este paso nos ayudará para que al momento de enredarla con el alambre sea mucho más fácil. Ok, cose y da una o dos vueltas para asegurar que queden súper unidas. Ok, es momento de darle máxima seguridad a esta correa. Para ello vamos a necesitar el alambre. Necesitamos cortar un pedacito de alambre y enrollarlo súper súper bien en nuestra piola. Si quieres ver algunos modelos de correas diferentes, te invito a avanzar a la parte final del video, donde te dejamos las recomendaciones de diferentes tipos de correas. Enreda súper súper bien y si eres uno de nuestros amiguitos pequeños, por favor pídele ayuda a un adulto. Muy bien, entonces es momento de colocar la bándula en el extremo opuesto. Introduce la bándula, dóblala y cose para unir la cuerda. Repetiremos básicamente lo mismo que hicimos con el otro extremo. Asegúrate que el tamaño de bándula corresponda al tamaño de la argolla que tiene tu perrito en el collar. Ya que por experiencia les digo, a veces hay bándulas muy gruesas que no entran en los argollas que vienen en los collares. Repetimos este paso de anudar y enrollar y vamos a darle otra vez máxima seguridad. Enrolla súper bien el alambre en la piola y ayúdate nuevamente con las pinzas. Para que facilite muchísimo este paso. Ahora es momento de cubrir este alambre feo con la cola de rata. Nos ayudará a darle un toque más femenino y coqueto a esta correa. Lo que hice fue amarrar mi cola de rata de un extremo y comenzar a enrollar mi bándula. Asegúrate de cubrir por completo todo el alambre. Además de ayudarte a que se vea más bonito, va a asegurar que no te piques. Realiza varios nudos al final. Y hay que repetir esta acción con el otro extremo. Hice otro modelo de correa esperando que les gustara. Solo que modifiqué la cola de rata y agregue un pedacito de tela similar al color de la cuerda original. Hemos terminado. Esta es una correa súper sencilla y duradera para perritos de talla pequeña y cachorros. Si te gustó el video, por favor regálanos un like y suscríbete. Te dejamos nuestras redes sociales en la parte de abajo de este video. Y esperamos que te gusten mucho los videos que te dejamos a continuación. Te mandamos un enorme beso y te invitamos a unirte a la familia. ¡Gracias!